Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con ese post-partido de esta gran victoria del Madrid 4-1 frente al Español. Ancelotti ha hablado en rueda de prensa, 38 partidos del Madrid sin perder. Gran dato, Ancelotti lo ha analizado, ha dicho que estamos mucho mejor, que hemos mejorado mucho, que hemos jugado más rápidos y que estamos cerca de recuperar nuestro mejor nivel. Vamos a comentar todo lo que ha dicho porque también le ha dado un palito al árbitro, que la verdad hoy se ha lucido. Y también ha reconocido que puede que se esté siendo injusto con Hendrik. Vamos a comentar todo lo que ha dicho, también palabras de nuestros protagonistas, de Rodrigo, de Fran García, de Modric, que han hablado. Y un pequeño apunte del entrenador del Español porque se ha quejado del penalti. Ha dicho que el penalti no es penalti, pero bueno, hay cosas que matizar en esto, ¿eh? Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esa rueda de prensa de Ancelotti. Hoy se le veía más contento. Ha intentado mostrarse serio, como en las anteriores. En las anteriores estaba muy serio, enfadado, se notaba que no le gustaba. Hoy seguramente habrá habido muchas cosas que no le han gustado, pero su semblante era diferente, un poco más, en fin, satisfecho, más contento, más tranquilo. Y evidentemente el juego del Madrid tiene mucho que ver en esto, ¿no? Respecto al partido de hoy, ha dicho Ancelotti, me ha parecido un buen partido desde el principio. Hemos reaccionado bien después del gol del Español. Creo que ha sido un partido completo. Hemos jugado mucho mejor, con mucho más ritmo. Teniendo muchas más oportunidades, estoy contento. Es verdad que el ritmo ha sido más alto, ¿eh? La hemos tocado muy rápido hoy, con mucha más movilidad y presionando mucho, que al final es lo que os decía, ¿no? Echaba en falta que cuando el rival tuviese el balón, presionásemos algo. Porque al final, el hecho de que las líneas estuviesen tan separadas, prácticamente les poníamos una alfombra para que llegasen a nuestro área. Hoy ha sido muy diferente. Hoy hemos presionado muy bien, hemos robado muchos balones. Y ha sido otra cosa distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Ha dicho Ancelotti a este respecto. Hemos jugado más rápido, tocando con más velocidad el balón. Algunos movimientos mejores, hemos cubierto bien el área. No tenemos un delantero que fije bien la posición como Kilian, pero en el segundo ha entrado fantásticamente bien Rodrigo. Ha entrado muchas veces bien Bellingham. La movilidad es un arma muy, muy importante. Y después, espectacular, el tercer gol en una contra fantástica. Que estos son recursos que tenemos que tener. Hemos tirado muchas veces a portería. Tenemos que estar satisfechos. Nosotros atrás la recuperación ha sido buena. Hemos intentado recuperar con presión tras pérdida. Esto lo hemos hecho bien. Salimos con buena dinámica. Estamos volviendo poco a poco a nuestra mejor versión. Como veis, muchas cosas positivas que resulta hoy Ancelotti. Muchas cosas positivas. Cosas que antes había criticado. Cosas que antes veíamos que estaban mal. Hoy lo hemos visto muy bien. Y es una gran noticia para nosotros. Que esto haya cambiado un poquito. Y que la dinámica haya sido otra. O que haya sido otra diferente. Bueno, estoy contenta, evidentemente. Ha terminado por decir Ancelotti. Hemos tocado mucho y bien. Hemos intentado combinar por dentro. No ha salido muy bien. Pero lo hemos intentado. En la segunda parte, cuando el partido se ha abierto. Nos viene muy bien. Sí, ha sido un partido rock and roll. En esta temporada hay un dato a destacar. Y es que hemos marcado solo un gol en la primera parte de los partidos. Lo he hablado con los jugadores antes del partido. A ver si podía cambiar esta dinámica. No ha cambiado. Pero ha sido una parte mucho más intensa que las anteriores. 38 partidos sin perder. Es un dato muy bueno. Que confirma que este equipo lo ha hecho bien. Lo está haciendo bien. Y lo va a hacer muy bien. Esta ha sido la evaluación del partido. Como veis, todo cosas positivas. Ese dato a favor y en contra. A favor de esos 38 partidos sin perder. En contra que solo hemos marcado un gol en una primera parte. El resto de los goles han llegado ya en la segunda parte. Coincidiendo seguramente con que los rivales también bajan el nivel. Coincidiendo con que están más cansados. Que los partidos se abren más. Y ahí es donde somos bastante más letales. Tarea pendiente. Intentar marcar más goles en la primera parte. Ha dicho Ancelotti que eso lo ha comentado a los jugadores. Pero no ha sido posible hoy tampoco. A ver si podemos mejorar esto también. Porque dejarlo todo para la segunda parte no siempre te puede salir bien. Vamos ya con los palos. Ha habido palos hoy de Ancelotti al árbitro. Y luego con nombres propios. Como está ese hombro de Bellingham. Si le pasa algo a Carvajal. Si está haciendo un fusto con Hendrik. Vamos un poco a repasarlo todo. Más allá del análisis del partido. Que yo creo que ha estado bien. Correcto. Sin más. O sea, estamos todos en líneas generales bastante más contentos que otros días. Pero vamos con nombres propios. Porque hoy el árbitro se ha lucido. Ha sacado tres amarillas. A Mbappé, a Bellingham y a Vinicius por protestar. Por protestar. Quiero decir que tampoco ha sido una cosa que se hayan vuelto locos. Ellos sabéis que siempre, en fin, digo que no se puede protestar. Que el reglamento lo especifica muy bien. Perfectamente bien. Jugador que proteste al árbitro podrá ser sancionado con tarjeta amarilla. Esto va a discreción del árbitro. Este año iban a ser bastante más rigurosos con esto. Con esta pauta de que solo podía protestar el capitán. Ninguno más podía hablar con el árbitro. Acordaos de aquella escena de Vinicius. Del árbitro intentando hablar con él. Y él, no, no puedo hablar contigo. No puedo hablar contigo. Habla con mi capitán. Yo no puedo hablar, ¿no? Bueno, las protestas, sinceramente. O sea, sobre todo la de... Bueno, es que la de los tres no me ha parecido... Pero bueno. Ha sacado tres amarillas por protestar. Y le han preguntado a Ancelotti por esto. Porque Ancelotti siempre se ha quejado de que los jugadores protesten. Se ha quejado mucho la temporada pasada de que a Vinicius le sacasen tantas amarillas por protestar. En algunas ocasiones los árbitros han tenido razón. Vinicius se ha pasado a veces protestando. Tiene carácter y a veces lo ha sacado. Pero hoy no ha sido el caso. Hoy las protestas han sido, vamos, nimiedades. Y Ancelotti ha dicho que, en fin, que hay que levantar un poquito la mano, ¿no? O acostumbrarnos a que esto es lo que nos espera esta temporada. En esta temporada han sido tres amarillas bastante severas por protestar. A cambio de un poco el método de los árbitros son más severos en este sentido. Y tenemos que acostumbrarnos a esto. Donde antes se podía protestar hasta cierto punto. Pues ahora ya sabemos que prácticamente nada de nada. No se les puede ni toser ni nada. Y además son amarillas que no se pueden recurrir. O sea, se pueden recurrir pero no van a prosperar estas tarjetas. El árbitro saca una tarjeta amonesta por protestar. Y no se pueden levantar en apelación. Porque el reglamento es muy claro en esto. Así que nos las tenemos que comer y tendremos que empezar a gestionar, pues no hablar nada. Absolutamente. Sé que es muy difícil porque hay veces que simplemente mirarle y hacer un justo con la mano es inevitable. Pero ya vemos cuál va a ser la tónica. Lo que ha sido esta noche ha sido una auténtica vergüenza, ¿eh? Pero bueno, vamos con el sistema. Le han preguntado con qué sistema hemos salido hoy. Si era un 4-4-2. Vamos, hay mucha gente que ha entendido que esto era un 4-4-2. Y él ha dicho no. Era un 4-3-3. Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Ha dicho no. Era un 4-3-3. Esconarda por derecha, Mbappé centro y Rodrigo por izquierda. La posición de Bellingham ha ido cambiando. Sí, pero sin balón era un 4-3-3. Así que vamos a tener que esperar un poquito más para ver ese 4-4-2. Aunque hoy ha salido bien la cosa, ¿eh? No sé al final cómo haremos. Vamos con Bellingham y Carvajal. Carvajal lo ha cambiado nada más marcar el gol. Parecía que se había llevado un golpe. Ancelotti ha dicho que solo es un golpe. Pero bueno, que hay que ver, ¿no? Cómo evoluciona. Y en cuanto a Bellingham, ese sustísimo que nos ha dado con el hombro. Después de todos los problemas que ha tenido con el hombro, hoy se ha ido al suelo. Y la verdad, con cara de bastante dolor. Muchos temíamos que se lo hubiese salido. Parece ser que el problema está resuelto, pero Ancelotti tiene sus reservas. Vamos a ver cómo evoluciona mañana, cuando ese hombro esté frío. Y vamos a ver si puede continuar o no puede continuar. Vamos, si puede jugar el martes o no. En principio, en principio, Ancelotti cree que sí. Pero ha contestado. Carvajal está tocado. Es un golpe, no es nada serio. Bellingham ha tenido un problema en el hombro que lo han resuelto bien. Ha podido jugar todo el partido sin ningún tipo de problema. A ver la reacción mañana, pero no parece nada preocupante. Y le han hecho la puntualización de qué pasa al final con ese hombro porque no se llegó a operar. Aquello que parecía que iba a ser inevitable, que iba a tener que pasar por quirófano sí o sí. Jugó con una protección desde el mes de enero hasta la Eurocopa. Con esa protección en el hombro, lleva un mes sin protección, pero no se le ha operado. Esto está resuelto. Ha sido un parche. Vamos a tener que volver a la protección. Va a tener que operarse para eliminarlo del todo. ¿Qué pasa con ese hombro? Ancelotti no ha resuelto mucho la duda, la verdad. Él siempre ha jugado con una protección. Esta temporada ha empezado sin ella porque estaba muy bien. Ahora ha vuelto a tener este problema que, como he dicho, se ha resuelto muy bien. Ha jugado prácticamente todo el partido y no va a ser un problema. Tiene que cuidarse, obviamente, pero creo que puede estar disponible para el próximo partido. Veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona ese hombro y esta historia porque la verdad preocupa. Es que cada vez que se lleva la mano al hombro preocupa. Enric, el año pasado, Ancelotti reconocía en rueda de prensa que estaba siendo injusto con algún jugador, en concreto con Brahim. Estaba siendo injusto porque merecía jugar más, pero volvemos a lo mismo. Mucha competencia y al final siempre vas a ser injusto con alguien. Le han preguntado si tiene la sensación de que pueda estar siendo injusto con Enric. Juega cinco minutos, sale y te la lía. Juega diez minutos, sale y te mete gol en Liga en su debut. Juega diez minutos en Champions, sale y te mete gol en su debut. Claro, es que sale y cada vez que sale hace algo. Y cada vez que sale hace algo muy bueno. Y pelea muchísimo y entrena muy bien, según él mismo ha dicho. ¿Está siendo injusto Ancelotti con Endric? Ha dicho que por un lado sí, pero es que por otro lado, ¿qué hacemos? Más o menos, ha dicho Ancelotti. Depende de cómo se vea, por un lado, injustos. Porque se está entrenando muy bien, es muy serio, tiene mucha calidad. Al otro lado tenemos que estar Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Creo que es necesario que sea un poco paciente. Y nosotros también, claro, en consonancia. Porque hay mucha gente pidiendo que juegue Endric. Ya os he leído en los comentarios del anterior vídeo. Mucha gente con Endric pidiendo más minutos para Endric. Ojalá sea titular el martes. Bueno, de hecho decían antes del partido de esta noche que sería titular o bien hoy o bien el martes. Vamos a ver si es titular el martes. Pero claro, es que es complicado ver. Lo bueno de que haya muchas competiciones es que al final las rotaciones van a tener que llegar. Y hoy hemos visto rotaciones y yo confío en que vamos a seguir viendo rotaciones. Entonces vamos a ver más a Endric y vamos a ver si tenemos suerte y le vemos todo lo que queremos. Que va a ser complicado. Ya os lo digo. Le han preguntado por Chouameni que hoy ha vuelto a ser central. Central, otra vez hoy Chouameni. Y le han preguntado si prefiere a Chouameni de central o a Chouameni de pivote. Esto ya lo ha resultado en Xeloti muchas veces. Solo utiliza Chouameni en situaciones de emergencia de central. Pero bueno, hoy lo ha vuelto a aclarar. Ha dicho que es un fantástico pivote defensivo. Que se adapta muy bien a jugar de central. Porque tiene aptitudes y la habilidad de leer muy bien las situaciones. Pero para mí sigue siendo mejor pivote. Último nombre propio que hay que destacar en esta rueda de prensa. El de Modric. Hoy ha jugado todo. Hay muchas críticas hoy a Modric. La verdad que hoy no las entiendo muy bien. Hoy. Me parece que hoy no toca esto. Pero bueno. Opiniones. Yo creo que hoy Modric ha estado bien. Sinceramente. Y Ancelotti también. Ancelotti ha dicho que le da igual sacarlo de entrada. Sacarlo en la segunda parte. Que siempre cumple y siempre es una garantía. Ha dicho el jugador que tiene minutos. Se acerca a una condición más óptima. Más rápido que el que no los tiene. Para mí Modric siempre es una garantía. Que juegue desde el inicio. O que entre en el minuto 70. Siempre cambia la dinámica del partido. Y juega siempre a su máximo nivel. Cada partido y cada minuto que juega. Además es que tiene muy buena relación. O sea que. En fin. Voy a hacer un breve apunte. De las palabras del entrenador del español. Que se ha quejado del penalti de Hendrik. Un penalti que llegaba ya al final. Quiero decir. No ha influido nada en el resultado. Absolutamente. Pero él se ha quejado. Porque ha dicho que a él sí le importa. Y que no le gusta perder 4-1. Tampoco 3-1. Pero no le gusta perder 4-1. Y que el penalti estaba claramente fuera. Básicamente ha dicho esto. Que los dos pies de Hendrik. Están claramente fuera del área. Claro. Esto va con matices. Porque realmente el penalti. No se comete en los pies de Hendrik. No es una zancadilla en el pie de Hendrik. No es una patada en el pie de Hendrik. No es un pisotón. Entonces. El penalti se comete en la cintura. Y en el cuerpo de Hendrik. Porque el jugador del español. Le va agarrando desde su casa. Y el otro va avanzando. Y él le sigue agarrando. Podemos discutir. Si está justo encima de la línea. Cuando termina el agarrón. Cuando él ya suelta. Porque claro. El jugador del español. Se está dando cuenta. De que está yendo cada vez más al área. No puede con él. Y al final llega un momento. Que le suelta. Para evitar precisamente. Cometer el penalti. Bueno. Se puede discutir. La verdad que no lo sé. Si está en la línea. Si no está en la línea. Si se queda más atrás. Si pasa adelante. Es que en cualquier caso. Como no es una jugada. Que tampoco resuelva nada. Pues no sé deciros. Pero bueno. Que ha habido quejas. Por parte del entrenador del español. Que está disgustado. Con el penalti. Y luego también quiero destacar. Las declaraciones. De un jugador del español. Que este sí ha caído. Rendido al juego del Madrid. Sobre todo de esa verticalidad. Joffre Carreras. Ha dicho. Esto es lo que pasa con el Real Madrid. Por algo es uno de los mejores equipos del mundo. Ya. Bueno. Es que. La verdad es que hoy en Madrid. Ha estado muy bien. Es que estoy muy contenta. Hoy estoy muy contenta. Y muy feliz. Bueno. Vamos con protagonistas nuestros. Que también han hablado. Ha hablado Rodrigo. Que ha sido elegido MVP del partido. Rodrigo ha sido elegido MVP del partido. Para muchos justo y merecido. Para otros lo justo y merecido hubiese sido Vinicius. Que hombre. Es verdad que ha entrado. Y ha cambiado el partido. Ha dado una asistencia. Ha marcado. En fin. Es verdad que Vinicius ha sido bastante sobresaliente. Pero Rodrigo ha jugado más minutos. También ha jugado de la primera parte. Lo ha hecho muy bien. Bueno. Discutible. Pero tampoco es una cosa que. Bueno. Nos vaya a marcar mucho esto. ¿No? Lo cierto es que Rodrigo. Que estaba muy feliz. Ha hablado en Zona Mixta. Y ha vuelto a decir. Que hay un gran ambiente en el vestuario. Y que esto de las polémicas. Y las R's. Y las V's. Y las M's. Y las B's. De verdad. Que hay muy buen ambiente. Que vamos todos en el mismo barco. Que estamos todos focalizados en el mismo objetivo. Y él está muy feliz. Desde luego. Ha dicho. Tenemos un gran ambiente. Todos nos tenemos mucho respeto. Y todos vamos a por el mismo objetivo. Con el mismo foco. La asistencia de Vinicius fue brutal. A lo Luka Modric. Como Luka siempre hace en los entrenamientos. Y Vinny cada vez está mejor en este pase. Yo le agradezco esta asistencia. La asistencia de Vinicius es. Es verdad que es a lo Modric. Ha hablado también. Modric precisamente. Que es el mago. El mago que va enseñando. Pues este tipo de cosas imposibles. Para tantísima gente. Hoy Modric ha jugado todo el partido. Yo es que de verdad. No entiendo mucho las críticas a Modric. Pero bueno. Pero yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y sigue siendo muy importante para el equipo. Al final sigue siendo vital para nosotros. Después de la marcha de Kroos. Todavía más importante que se haya quedado este año. Desde mi punto de vista. Él estaba hoy muy contento. Con su rendimiento. Con poder aguantar. Con que el físico le esté respondiendo. Y ha dicho Modric. Bellingham. Vinicius. Rodrigo. Y Mbappé. Son unos cracks mundial. Estamos muy contentos de tenerlos en el equipo. Tanto ellos como el equipo lo están haciendo bien. Pero podemos hacerlo mejor. Y van a seguir mejorando. Este partido nos puede dar aún más confianza. Y seguiremos mejorando. Y respecto a su partido en particular. Ha dicho. Estoy muy contento. Después de jugar 90 minutos. Me siento muy bien física y mentalmente. Por último. Fran García. Que también ha hablado. Y también ha elogiado. Esa delantera que tenemos. Esa delantera potente y explosiva. Ha dicho. Bellingham. Para ellos mismos y para el grupo. Poco a poco. Van encajando. Poco a poco. Poco a poco. Quiero saber qué os parece a vosotros. Qué os parecen las palabras de Ancelotti. Las palabras de Vinicius. De Modric. Perdón. De Rodrigo. De Modric. Y de Fran García. Esas quejas del español por el penalti. Que bueno. Anecdótico. Quiero saberlo absolutamente todo. Así que como siempre os pido. Dejádmelo en los comentarios. Y por supuesto. Dejadme un gran like. Suscribíos al canal. Si todavía no lo estáis. Y nos vemos. En el siguiente vídeo.